¿Qué es la que hay mi gente? Les habla SeriouslyPol y vamos a estar haciendo la misión de Rackman Minibus. En esta misión tenemos que marcar tres vanes amarillas utilizando el marcador MS-2000 en el mapa de Interchange. Como pueden ver me encuentro al frente del mall, aquí está Ultra y Oli. Y nuestra primera van nos queda aquí en este estacionamiento que hay unos contenedores. Así que ponemos el mapa a la izquierda, boom, ahí está, y seguimos el camino. Vamos a la primera van. Y nada, acuérdense que cuando lleguen a la van, apretan la F, ponen el marcador y se van. No tienen que esperar que termine la animación, solamente lo ponen y ya, y pueden seguir el camino. Y la primera van nos queda aquí adentro. Aquí a la izquierda, hay dos lugares. Agarras a la izquierda y la van a ver al lado de unos contenedores. Aquí la tenemos, primera van. Nos pegamos, apretamos la F y marcamos. Y eso es todo. Seguimos para la próxima. Regresamos y vamos a entrar por el parqueadero de Oli, la parte de abajo de Oli. En este momento me voy a poner un SJ6 para correr un poco más. Esperemos que cargue la estamina. Y seguimos corriendo. Ahora seguimos. Las últimas dos vanes nos van a quedar bastante cerca una de la otra. Así que es bastante sencillo. Si utilizan esta ruta es bien sencillo. Si vienen de la otra parte del mapa, pues puede ser un poco confuso. Pero no creo que sea tan confuso como tal. Porque no hay más vanes amarillas de ese mismo modo. Es como digo, de esa misma modelo. Eso es un boss. Eso no es una van. Seguimos. Pasamos a esta pared que dice C. Ok. Aquí hay unas escaleras de metal que suben hacia Oli. Y la parte de atrás de este muro también hay otra escalera que sube hacia la mueblería arriba. Y Texo. Aquí tenemos el hoyo que baja de Rasmussen hacia el parqueadero. Y aquí tenemos la segunda van, como pueden ver. Nos pegamos a ella y apretamos la EFA, como dije. Y nos vamos. Ok. Segunda van completada. Y seguimos el camino y la otra nos va a quedar bastante cerca de esta. Pasamos por el lado del hoyo. Y la van nos va a quedar aquí en este camino, de frente. Ahí la tenemos. Aquí está la última van. Llegamos. Marcamos la van. Esperamos los segundos. Podemos seguir moviéndonos si queremos. Y eso sería todo. Esas son las tres banners de esta misión. Así que espero que les haya gustado el video. Espero que les ayude muchísimo. No olviden suscribirse y darle like. Ya es que me ayudaría muchísimo, muchísimo en el canal. Y no olviden que pueden verme live por Twitch, Seriously Ball TV, como ven en pantalla. Y nada, espero conocerlos por allá. Cuídense mucho, mi gente. Hablamos. No. No.